Y hoy en esta mañana hermano yo quisiera hablarle a usted acerca de un valle que es un valle hermoso hermano que primero Dios podamos profundizar en él bastante este día y que es un valle hermano que trae mucho fruto dentro de ese fruto hermano está el fruto del pan y el vino que vamos a tomar el día de hoy y este valle hermano es el valle de Sabe para los que recordarán donde aparece este valle en la palabra del Señor aparece hermano justo en el momento cuando viene Abraham viene de ganarle a Kedorlamer hermano porque se llevó a Lot, a su sobrino y a toda su familia, a sus posesiones y vino Abraham hermano y se unió con tres individuos de la región de Mamre que es la misma región de Hebrón que también recibe el nombre de Kiriat Arba Mamre, Hebrón, Kiriat Arba hermano es la misma región entonces Abraham se une con ellos hermano entre los cuales por cierto está Escol alguno también le sonará conocido eso, el valle de Escol que es hermano es el valle de las uvas cuantos quieren ahora uvas hermano para su vida y no es cualquier uvas, el valle de Escol hermano es donde fueron los espías donde fue Josué y Caleb fueron los espías y tomaron hermano un racimo de uvas que entre los dos tenían que llevar esos racimos de uvas ese es el valle de Escol ah pues fíjense que ahí es donde vivía Abraham ahí se había hecho altar él en el monte Hebrón y ahí es hermano donde viene Lot y es tomado por prisionero verdad y va Abraham y lo rescata y en el momento hermanos que viene Abraham de regreso ya viene con Lot verdad, ya lo liberó, venció viene con la victoria y es en este valle de Sabe donde se le aparecen dos personajes de hecho se le aparece el rey de Sodoma y se le aparece el rey de Salem que es el rey de paz que es Melquisedec entonces ahí hermano acontece algo hermoso que ya lo vamos a ver más adelante ya con citas bíblicas pero acontece algo hermoso hermano que viene Abraham y dice que le salió al encuentro el rey de Sodoma pero al momento que le sale el rey de Sodoma hermano como que se como que como que como decirlo hermano como que el que lo intercepta es el rey de Salem Melquisedec y le lleva pan y vino que es lo que el señor nos trae ahora hermano pan y vino cuantos quieren ahora pan y vino hermano entonces y ahí hay una figura bien tremenda que ya vamos a hablar de eso hermano y y me llama tremendamente la atención por algo el día viernes y y ahora voy a retomar algo del día viernes hermano que quédese con ese pensamiento ahorita del valle de Sabe porque lo quiero unir con algo que estuvimos viendo el día viernes el día viernes hermano el tema fue los gobernadores de la tierra porque dice en Efesios hermano que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra quienes contra potestades principados eh eh agentes de tinieblas huestes de maldad esos son hermano digamos que las jerarquías que aparecen ahí en Efesios es verdad y bien tremendo porque cuando uno ve en la palabra del Señor el ejército de Israel hermano tenía una jerarquía había jefes de miles o sea que tenían a su cargo miles habían jefes de cientos o sea que tenían a su cargo cienes cientos hermano había jefes de cincuenta y había jefes hermano de de diez nada más entonces como que también vemos esa misma jerarquía tanto en el reino espiritual el reino de la luz hermano el reino de los cielos de los cuales todos nosotros aquí somos partícipes cuantos dicen amén y del ejército también de las tinieblas porque ellos también tienen ejército lo que pasa hermano es que son más los que están con nosotros que los que están contra de nosotros cuantos quieren que ahora ver hermano el ejército que está alrededor de usted aleluya entonces mire porque me llama la atención el valle de Sabe y porque le digo que tiene que ver con el tema del viernes y solo voy a voy a digamos que a resumir lo que vimos el día viernes hermano porque es la base es la base del tema de hoy entonces mire en dice la palabra del señor Malaquías 4 5 que el hará el enviará al profeta Elías al espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres entonces fíjense que cuando vemos la vida de Elías encontramos un pasaje en el que está en segunda segundo libro de Reyes capítulo 1 verso 1 y lo vamos a leer así rápido hermano ¿cuántos trajeron Biblia? aleluya si no ahí está en la pantalla verdad dice la palabra del señor versión Biblia de las Américas dice Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó y envió mensajeros a los que dijo id consultad a Baalsebub Dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad entonces el ángel del señor dijo a Elías Tisbita levántate sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baalsebub Dios de Ecrón ahí hermano Baalsebub es es el que nosotros conocemos como Belsebub el señor de las moscas que el señor reprenda al enemigo hermano en el nombre de Cristo de Jesús entonces mire el rey de Samaria viene y le consulta al Seú y viene hermano Elías y lo que hace es seguir la voluntad del señor y le dice dile al rey de Samaria que de esta enfermedad no va a quedar vivo porque ha decidido buscar al al señor de las moscas en lugar de buscar al señor de los cielos al rey de reyes y obviamente viene el el rey de Samaria y se molesta hermano y viene y es lo que acontece en el verso 9 que dice entonces el rey envió a él un capitán de 50 con 50 hombres mira ahí un capitán de 50 y este subió y él aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo hombre de Dios el rey dice desciende respondió Elías y dijo al capitán de 50 si yo soy hombre de Dios que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 de nuevo envió a él a otro capitán de 50 hermano con sus 50 que le habló y le dijo hombre de Dios así dice el rey desciende entonces de esto platicamos el día viernes hermano de como a Elías se le habían enviado tres capitanes dos de ellos hermano no le dijeron nada solo le dijeron desciende pero con eso hermano lo que querían decir era humígate humígate al rey de Samaria humígate ante el rey que le consultaba a Benzebú y Elías hermano no lo hizo ahora siguiendo hermano con la visión de este año que es este es año de que hermano que reconciliar hermano ya llevamos un mes hablando de la reconciliación que es volver al estado original gloria de Dios que más hermano que más ha recibido usted dejar el orgullo el que arrepentimiento el bautismo del arrepentimiento era el bautismo de Juan el Bautista entonces fíjense hermano estos son días de Elías Elías en su momento hermano tuvo tres capitanes que le fueron enviados capitanes de 50 luego vino hermano Juan el Bautista en los tiempos del hijo verdad y ahora hermano los Elías de este tiempo los Elías del Espíritu Santo por así decirlo somos usted y yo cuantos Elías hay acá hermano entonces mire siguiendo verdad esa visión quiere decir hermano que si a Elías le enviaron estos capitanes de 50 a nosotros también nos van a mandar ¿por qué? porque nosotros vamos a decir la verdad hermanos y el mundo dice la igualdad de género vamos a promulgar la igualdad de género la ideología de género ¿qué hace usted que es eso verdad? que le enseñan mire estábamos hablando incluso con gente que no está en el caminar pero sin duda alguna algo de revelación tienen también hablábamos hermano de cómo ahora abiertamente en las series que por cierto algunos dicen estoy viendo una serie en Netflix dicen y cuando uno le pregunta la serie hermano resulta que es novela no es que estoy viendo una serie que está buenísima ¿cómo se llama la serie? la reina del sur dice no hermano esa no es serie esa es novela pero entonces hay cosas hermano y hay que tener sumo cuidado con lo que ven los hijos también en esas series porque incluso hermano estábamos hablando verdad que hay unas series que de lo más normal del mundo hermano sacan que la niña de la casa es lesbiana y tiene su novia que el muchacho resulta que el muchacho no es muchacho sino que es transexual y el mundo hermano lo está mostrando de una manera tan normal tan hermano que así son las cosas que puede llegar a confundir incluso al que es escogido al que es llamado al que está llamado a ser fiel lo confunden hermano ahora a nosotros se nos van a enviar estos capitanes y lo que hablamos hermano es quienes son esos capitanes quienes son estos capitanes de 50 cuando vemos en la palabra del señor la palabra capitán que aparece ahí viene del hebreo zar que quiere decir jefe o cabeza quiere decir camarero capitán caudillo comandante comisario general gobernador grande jefe maestro mayoral oficial principal príncipe entonces hermano lo que vemos en figura que se le envió a elías no es otro que dos o tres inclusive hermano principados tres gobernadores de maldad que se le enviaron elías y que también hermano van a ser enviados en contra de nosotros a pelear en contra de nosotros entonces fíjese que cuando vemos en la palabra del señor porque en la palabra del señor aparecen dos príncipes que tenían también cincuenta hombres delante de él dos príncipes hermano príncipes de israel de hecho que tenían cincuenta eran príncipes de cincuenta también eran capitanes de cincuenta y que en figura hermano podemos llegar a ver en ellos esa potestad ese principado ese gobernador yo quiero hermano que llevarlo a usted al primero de ellos ese absalón dice en la segunda carta en el segundo libro de samuel quince uno dice aconteció después de esto que absalón se hizo de un carro y caballos y de cincuenta hombres que corrieran delante de él entonces tenemos al primer hermano al primer la primera entidad es la entidad el principado que se mueve a través de la figura de absalón que era un príncipe y que tenía cincuenta hombres con él y el segundo príncipe hermano que aparece en la biblia es justamente el que le sigue a absalón el que le sigue en orden cronológico el hijo que le sigue a absalón es adonías que dice entre tanto adonías hijo de agit se ensalzaba diciendo yo seré rey y preparó para sí carros y hombres de a caballo y cincuenta hombres que corrieran delante de él entonces fíjese usted hay dos príncipes hay dos capitanes y ambos tienen cincuenta hombres que lo acompañan son los dos príncipes los dos capitanes hermano que en figura van a ser enviados a los elías de este tiempo a los david de este tiempo también hermano ahora si lo vemos también hermano en una perspectiva escatológica por decirlo así en el libro de daniel aparecen dos príncipes también de maldad dos príncipes del lado de las tinieblas hermano que también los podemos ver como figura de estos y esos están en daniel 10 19 verso 19 al 21 dice lo siguiente dice y me dijo no temas hombre muy estimado la paz sea contigo sé fuerte y esfuérzate cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido entonces el dijo sabes que he venido porque he venido a ti ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de persia y cuando yo termine he aquí el príncipe de grecia vendrá sin embargo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas sino miguel vuestro príncipe entonces hermano en resumidas cuentas como le digo estoy resumiendo hermano todo lo que hablamos el día viernes por qué porque nos va a servir de base para el tema de hoy entonces resumido hermano todo lo que le estoy comentando ahora lo podemos ver en esta pequeña grafiquita que espero yo que se ve hermano traté de la manera que se pudiera ver lo más que pudiera y ahí lo vemos en la época de David hermano David se levantaron dos príncipes en contra de su reinado dos príncipes que tenían eran capitanes de cincuenta que eran Absalón y Adonías luego tenemos hermano en los tiempos de Elías se levantan dos capitanes de cincuenta que trataron de humillarlo a él y que él hizo descender fuego del cielo sobre ellos y ahora hermano en la actualidad nosotros que somos simiente de Cristo cuántos son simiente de Cristo hermano en este lugar hay dos también hermano entidades que están que se van a levantar fuertemente de verdad en contra de nosotros que son el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia ahora usted recordará hermano que por ejemplo también en el libro de Daniel hay una visión de la estatua de Nabucodonosor cuántos recuerdan ese pasaje hermano no muchos solo el pastor Felipe si no hermano así a grosso modo verdad la estatua de Nabucodonosor cuál era la primera parte la cabeza era de era de oro la cabeza era de oro el pectoral hermano los hombros eran de plata luego hermano venía la parte de acá que esa era de bronce luego venía hermano la parte de los muslos que era de hierro y la parte de abajo hermano de la rodilla hacia abajo hasta los pies era de hierro mezclado con arcilla ahora porque le digo esto hermano porque Persia y Grecia hermano también están representados en esa figura de la estatua pero dice la visión de Daniel que estaba la estatua erguida y que una roca una roca hermano cayó en la estatua y la estatua fue destruida toda al mismo tiempo y nuestra roca hermano es Cristo entonces hermano aunque se trate de levantar el príncipe de Persia el príncipe de Grecia contra ti no habrá mal alguno porque Dios es el que te cubre cuando dice amén entonces mire que relación tiene esto con lo que estábamos hablando al inicio en el valle de Sabe lo que pasaba entre Abraham y Melquisedec fíjese hermano que como Absalón viene siendo figura de una de estas entidades verdad el príncipe de Persia el príncipe de Grecia me pareció tremendamente hermano me llamó tremendamente la atención que el valle de Sabe que se llama valle del Rey también quiere decir el valle de Sabe en segundo libro de Samuel 18 18 dice lo siguiente en vida Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el valle del Rey es decir en el valle de Sabe pues se había dicho no tengo hijo para perpetuar mi nombre y llamó toda la columna por su propio nombre y hasta hoy día se llama monumento de Absalón entonces fíjese hermano que tremendo porque vemos que en el valle de Sabe es cuando el Señor y si quiere me voy a adelantar está aquí en Génesis 14 17 dice a su regreso después de derrotar a Kedorla la Omer y a los reyes que estaban con él salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe es decir el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino él era sacerdote del Dios Altísimo entonces fíjese hermano que va a venir una entidad que se llama Absalón que se llama Príncipe de Persia porque Absalón hermano es figura del anticristo también porque porque David figura de Cristo la simiente de David es Cristo cuando dicen amén y en lugar de David se levanta Absalón hermano queriendo aparentar que él es el verdadero rey entonces fíjese viene un tiempo en el que esta entidad se va a querer levantar y va a querer levantar un monumento en el valle de Sade pero hermano cuantos son hijos de Dios acá cuando venga el rey de Sodoma cuando venga Absalón a querer poner un monumento en el valle del rey en el valle donde tú estás porque aquí cuantos reyes hay hermano él es rey de reyes porque usted es rey también o no estamos llamados vamos a estar en donde hermano dice la palabra que vamos a ser puestos con él en su trono para juzgar la tierra cuando dicen amén aquí somos reyes hermano pero entonces viene Absalón quiere ponerse hermano en ese lugar pero mire que hermoso porque cuando viene el ataque del enemigo primero se interpone el rey de Salem y lo que saca es pan y vino que es figura del cuerpo y la sangre de Cristo hermano entonces sabes que es figura eso que cuando el enemigo hermano quiere venir y hacerte descender como le dijeron los capitanes a Elías desciende le dijeron humillate cuando el enemigo quiera venir a humillarte hermano el señor acuerda tienes que acordarte que el ya entregó el pan y el vino el ya murió por nosotros hermano antes de que el rey de Sodoma quisiera venir a quitarte el gozo vino el rey de Salem Cristo hermano y entregó su vida por ti y digo a estos no me los toquen a estos no me los toquen dijo el señor y eso es lo que vemos ahí eso es lo que vemos ahí si Abraham hermano venía de una victoria hermano ten cuidado cuando vengas de una victoria la victoria hermano si uno no está en Cristo uno puede creer que uno ah es que yo fui ah es que como yo es que de plano que como yo no hay ninguno cuando me hicieron rompieron el molde que es hermano uniendo lo que decían aquí las hierbas eso es arrogancia verdad es que como yo no hay dos eso es arrogancia y eso hermano es parte de lo que de lo que el señor va a quitar este año porque para reconciliar más hermano tiene que haber en lugar de arrogancia que es lo que tiene que haber humildad enternecimiento de corazón hasta el corazón más duro hermano cuando llega la roca que es Cristo lo deshace lo deshace la roca que es Cristo hermano deshace cualquier corazón duro pero entonces mire viene el señor el Melquisedec en figura de Cristo y saca el pan y el vino y viene y evita que el rey de Sodoma haga pacto con Abraham porque así le dijo le dijo dame tú las almas le dice el rey de Sodoma y la respuesta de Abraham cual es hermano usted ya algunos días la podrán que le dice ni un hilo ni una correa del zapato tomaré de ti para que no se diga que el rey de Sodoma enriqueció Abraham le dice entonces hermano cuando venga el enemigo a quererte ofrecer algo no lo tomes no lo aceptes que pudiera ofrecernos el enemigo hermano el enemigo lo que ofrece son deseos de la carne satisfacer deseos de la carne entonces hermano cuando venga el enemigo queriendo queriéndote ofrecer satisfacer un deseo que tú tengas en la carne ten cuidado porque lo que quiere hacer es engañarte para que tú no tomes el pan y el vino el sacrificio de Cristo y como puede venir esto me va a decir alguno pues fácil hermano mire viene de tantas formas esa satisfacción de la carne verdad la carne se cansa hermano la carne se entristece la carne hermano tiene tantas facetas verdad que puede tomar y que tú puedes decir yo mejor me voy me voy me alejo un ratito del camino del Señor porque yo necesito que se yo cualquier cosa y ahí es peligroso saber distinguir hermano cuando es el enemigo el que le está alejando a uno de la paz con el Señor eso es difícil pero este es año de la reconciliación este año hermano lo que el enemigo te haya querido ofrecer y tú quizás cometiste el error de tomarlo pero hoy este año el Señor va a abrir tus ojos como al hijo pródigo y vas a quitarte todo aquello que te aleja del Padre y vas a volver a la casa del Padre entonces mire yo aquí veo algo tremendo que algo hermano que el enemigo va a querer quitarte a ti para que te reconcilies este año es la paz ¿cuántos de aquí tienen paz ahora hermano? no se sientan mal si está bueno si para eso estamos acá para tener paz verdad ¿cuántos sienten paz hoy esta mañana? vuelve a ver al que tiene la par y dígale yo siento paz dígale a ver como reacciona el de la par con solo que no la vaya a pegar y le diga paz paz mire ¿por qué le digo esto? porque el enemigo hermano va a querer quitarte la paz va a querer quitarte la paz él sabe y Absalón hermano Absalón es figura de eso porque Absalón lo que vino a hacer hermano es a quitar la paz en el reino de Israel y fue astuto hermano en muchas cosas en muchas cosas y es de lo que quisiera yo que profundizaría si éramos ahora mire Hebrón 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 es importantísimo en la Biblia hermano yo la verdad no me había dado cuenta hasta ahora realmente la importancia que tiene Hebrón hermano en Hebrón Hebrón fue donde David reinó durante siete años en Hebrón es decir Hebrón por siete años hermano fue digámoslo así considerada la capital de Israel siete años estuvo ahí David en Hebrón hermano que es el mismo Manre que es el mismo Kiriat Arba ahí fue donde fue sepultado Abraham Isaac Sara están ahí en el monte Hebrón y quiere decir hermano comunión quiere decir asociación porque le traigo esta colación mire porque Absalón mire lo que hizo en Hebrón dice el segundo libro de Samuel 15 9 dice y el rey le dijo vete en paz así le dijo David a Absalón vete en paz y él se levantó y fue a Hebrón pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo tan pronto oigas el sonido de la trompeta entonces diréis Absalón es rey en Hebrón mire que tremendo Absalón es un imitador entonces él viene hermano y dice si el rey David fue rey en Hebrón yo también voy a ser ungido rey o me voy a ser declarado rey en Hebrón se va a Hebrón y ahí es donde pone el monumento verdad el monumento a Absalón y es donde él empieza hermano a hacer el golpe de estado porque eso fue lo que le hicieron a David un golpe de estado y Absalón hermano lo que lo que sabía espiritualmente hablando lo que estaba haciendo es quitando la comunión en el reino entonces el enemigo hermano que Jehová reprenda al enemigo diga ahora te va a querer quitar tu comunión ¿con quién? con Dios primero con Dios después con tu familia después con todos los que tú conoces así opera el enemigo hermano va a querer quitar la asociación porque sabe hermano esto esto que hacemos mire todas las veces que nos reunimos usted cree que el enemigo está contento hermano Gabriel Gabriel dijo que para llevar la respuesta a Daniel que Daniel le había pedido tuvo que pelear con el príncipe de Persia es decir hermano ¿cuántos quieren que hoy el Señor les dé respuesta hoy esta mañana? gózate cuando venga la respuesta del Señor gozémonos hermano cuando venga la presencia del Señor a este lugar ahorita está la presencia del Señor acá pero sabes que ha tenido que pasar para que esté la presencia del Señor acá los ejércitos celestiales han tenido que librar una gran batalla hermano para traer la respuesta Cristo ya venció cuando dicen amén él ya venció fue una batalla fue dura la batalla hermano tuvo que descender hasta lares para vencer y aún así el enemigo no se da por vencido no sabe que ya está derrotado y pone oposición eso quiere decir Satanás el que se opone él se opone hermano a que tú seas feliz él se opone a que tú tengas paz él se opone a que tú tengas tranquilidad cuando tú estás buscando sentarte quizás en el sillón en la mecedora no sé hermano en la silla favorita de usted de su casa esa silla que usted se sienta hermano solo se siente y le hace bueno por lo menos a mi si me pasa eso hermano tengo una silla ahí verdad que ya la tengo amoldada a mi forma y yo me siento hermano y después del día verdad me siento y cierro un ratito los ojos hermano y suspiro verdad sí siento paz pero hermano el enemigo no quiere que tú tengas esa paz hace cuánto quizás tú no tienes paz arreglas 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 tu vida personal pero resulta que en el trabajo todo está patas arriba arreglas tu trabajo y tu vida personal personal me refiero a ti a ti como individuo verdad y de repente aparece aparece un clavo en la familia hermano bueno y arreglas el clavo en la familia y ya está bien tu familia estás bien tú está bien tu trabajo y aparece otro problema en la iglesia hermano y entonces tú dices ¿cuándo voy a salir yo de esto? ¿cuándo voy a tener paz señor? ¿cuándo padre tú vas a venir y me vas a dar la solución que yo estoy esperando? entonces fíjense hermano que paz lo aprendimos en el año del reposo paz no es lo mismo a que no hay guerra reposo no es lo mismo hermano a que no va a haber conflicto conflicto siempre va a haber pero la la diferencia es que Cristo va a poner reposo en tu corazón va a poner paz y tú vas a decir aunque haya un ejército alrededor de mí yo no voy a temer aunque se junten contra mí yo voy a estar confiado ¿cuándo pueden decir eso ahora? yo voy a estar confiado porque te tengo a ti señor entonces mire Absalón la figura de Absalón es la figura el principado que el enemigo manda para que tú no tengas paz pero mire aquí está dice segundo libro de Samuel 5 5 en Hebrón reinó sobre Judá David siete años y seis meses y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá mire que que hace el señor hermano dice Hebreos 7 1 porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando este regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo cuántos quieren que el señor lo bendiga ahora usted hermano Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía no teniendo principio de días ni fin de vida siendo hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote a perpetuidad hermano ese es su príncipe ese es su rey hermano y por más que se quiera levantar el príncipe de Persia el príncipe de Grecia el hermano el es su rey cuando dicen amén cuando pueden decir hoy tú eres mi rey señor es tremendo esto hermano porque mire hay veces que el enemigo nos quiere quitar la paz de una y de otra forma y uno tiene que saber distinguir cuando el ataque viene del enemigo como hermano leche comerán cuajada y miel dice la palabra hasta que sepan distinguir lo que es bueno y lo que es malo entonces hermano la revelación viene a través de la palabra cuando tú más te alimentas de la palabra tú más hermano estás preparado para distinguir cuando viene el enemigo a quererte quitar la paz hermano hay 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 algunas veces que nosotros no no tenemos paz por nada si todo está bien oye las noticias del coronavirus y ya está usted intranquilo oye que no dejan entrar nada de china y usted vuelve a ver su celular y ve que es huawei y usted es santo dice usted y tira el celular a saber a saber si viene si viene con coronavirus esto dice usted hermano porque el enemigo es astuto y de cualquier cosa él puede agarrarse para quitarnos la paz pero hermano bendito sea bendito sea el señor bendito sea el nombre del señor que él antes de irse dijo mi pasos dejo mi pasos doy no como el mundo la da el mundo hermano está intranquilo allá afuera pero tú eres parte del pueblo de israel aunque afuera haya plaga en la casa de los hijos de dios hay luz y hay tranquilidad hay luz y hay paz hay abundancia venga conmigo en mi casa hay luz diga y que por cierto ahí vemos otra figura hermano porque afuera estaba el ángel destructor y adentro que estaban haciendo los hijos de israel cuando afuera estaba el ángel destructor matando a los primogénitos los hijos de israel estaban celebrando la primer pascua esto hermano el pan y el vino el cuerpo y la sangre de cristo te tiene que dar paz hoy lo que vamos a hacer hermano es declarar que va a haber paz en nuestra vida hermanos ¿sabe que nivel de paz es la que da el señor? al nivel al nivel hermano que por ejemplo uno puede ver a Pedro que está a punto de morir y empieza hermano a escribir una carta empieza a decir hermano yo estoy tranquilo es la paz que Dios da hermano como decía Pablo no es que decíamos la muerte pero para nosotros el morir es ganancia y el vivir es cristo entonces hermano a ti te tiene que dar paz cualquier cosa porque el enemigo va a creer mire este es el año de la reconciliación cuando dicen amén quiere decir que el señor nos está llamando a juntarnos con él nuevamente entonces el ataque del enemigo cual va a ser separarnos todo aquello que quiera separarte de Dios es ataque del enemigo todo todo y uno tiene que estar atento a eso hermano porque ¿por qué se lo digo? porque hermano porque hoy en el nombre de Cristo Jesús vamos a derribar toda obra del enemigo todo aquello que te quiere separar de Cristo entonces mire el enemigo es astuto y si y si él sabe como a Job ¿se acuerda usted de Job verdad? ¿cómo le decía el señor de Job al enemigo? has visto a mi siervo Job no hay ningún otro como él en la tierra ah pues ¿y qué le dice el enemigo? es porque no le has tocado sus bienes le dice déjame tocarle los bienes y verás si sigue adorándote le dice vaya pues le dice el señor tócale los bienes y le toca los bienes y Job no maldice al señor sino que al contrario dice si Jehová dio Jehová quitó gloria a Dios dice Job te llega otra vez el enemigo y llega el señor y le vuelve a decir has visto a mi siervo Job que no hay ninguno como él en la tierra le dice y el enemigo ardido hermano de ahí es que sacan que es de color rojo verdad bravo el enemigo hermano y le dice es porque no me has dado autorización para tocar a su familia y tocarlo a él le dice veremos si así te sigue adorando está bueno le dice el señor mata a todos sus hijos le manda una lepra a él aquel hombre hermano que él era para que usted se haga una idea en ese tiempo Job hermano era multimillonario imagínese usted cualquier multimillonario de ahora de estos tiempos hermano así era Job y era servidor de Cristo del señor y hermano y queda en pobreza total absoluta Job por eso la mujer le dice mejor maldice a tu Dios y muérete le dice y que hace Job hermano bendeciré yo al señor que me lo dio todo y no lo bendeciré a él ahora que no tengo nada jamás jamás dejaré de bendecir yo a mi Dios cuantos pueden decir eso ahora hermano jamás jamás dejaré de bendecir yo a Dios entonces el enemigo hermano el enemigo va a mandar ataque para alejarte de Dios de repente un dolorcito hermano va a ser médico fíjese que ese es un dolor pinta mal que va a hacer usted hermano que vamos a hacer fíjese que lo vamos a tener que dejar ir en su trabajo que hace usted hermano porque el enemigo va a mandar ataque va a mandar el príncipe de Persia va a mandar ataque hermano pero tú tienes que estar seguro que es más fuerte el rey de Salem el príncipe de paz admirable consejero como él no hay ninguno hermano entonces que te falte todo pero que no te falte la bendición de Dios cuantos pueden decir amén quien vive entonces mire hermano va a venir el rey está aquí hoy está el rey de Salem el rey de paz él está acá él te va a dar las fuerzas mire lo que dice salmo 91 5 no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día ni la pestilencia que anda en tinieblas ni la destrucción que hace estragos en medio del día aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra a ti no se acercará con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos hermano tú no eres impío que es un impío hermano la definición textual de un impío que es un impuro verdad sabe a quienes apartaban en el tiempo del tabernáculo de Moisés apartaban a los leprosos es más con el debido respeto aquí a las hermanas a las mujeres que tenían flujo de sangre las apartaban no se les estaba permitido entrar al tabernáculo si tenían su su periodo hermano todo eso todo eso vino a limpiarlo Cristo todo eso lo vino a cambiar Jesucristo todo eso lo vino a cambiar y dijo ya no le digas impuro a lo que yo ya purifique ya no le digas impío al que yo ya santifique ya no les digas más porque ellos son dignos de mi misericordia ese eres tu hermano entonces ahora puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia hermano se te dio acceso a la cámara del rey se te dio acceso a la cámara hermano secreta a la habitación secreta a donde tu puedes llegar y decirle padre y el te escucha entonces hermano no tengas miedo no tengas miedo el enemigo va a querer quitar la reconciliación va a venir va a venir un ataque fuerte pero hermano más fuerte es el que está con nosotros más fuerte más fuerte dile al que tiene alzabapar es más fuerte el que está contigo díganle es más fuerte el que está contigo mire dice josé 14 14 14 por tanto hebrón acuérdense hebrón quiere decir comunión asociación quiere decir por tanto hebrón vino a ser hasta hoy heredad de cale hijo de jefone seneseo porque siguió plenamente al señor dios de israel hermano hebrón es el monte que cale había tenido por promesa se acuerda que cale le dijo le dijo después de haber entrado a la tierra prometida a mi se me ha prometido por heredad una tierra y aunque ya estoy avanzado en edad decía cale yo sé que el señor me da las fuerzas para conquistar ese monte entonces sabes por qué porque este es el año que vas a conquistar los montes que no habías podido conquistar aquel familiar que no habías podido alcanzar con la luz de cristo este año va a ser alcanzado en el nombre de cristo jesús en la paz la paz dale una ofrenda de palmas al rey dale una ofrenda de palmas a él después déjame decirte algo la paz que habías buscado todos estos años quizás tú dices tengo que se yo 50 años de estar buscando la paz desde que nací no he tenido paz porque desde que nací mis padres no me quisieron desde que nací he tenido que luchar en esta tierra lo que tengo lo tengo porque he luchado mentira lo que tienes lo tienes porque cristo le pareció bien que tú lo tuvieras y era su propósito que lo tuvieras entonces si todo este tiempo has estado peleando por ese monte el señor te lo va a dar este año en el nombre de Cristo Jesús te va a dar paz el señor te va a dar paz finalmente vas a decir señor que hermosa paz la que me has dado y quizás las cuentas ahí van a estar lo que no es yo no estoy diciendo hermano que al salir de aquí te van a aparecer 10 mil dólares en la cuenta de ahorro de la noche a la mañana gloria a Dios así es hermano gloria a Dios pero hermano la cuenta puede que permanezca igual sabes que es lo que va a cambiar tu corazón va a cambiar y vas a llegar el lunes al lugar de tu trabajo y te van a decir y que te paso te ves diferente contame te ganaste una herencia si le va a decir usted me gané la herencia del reino celestial hoy hoy estoy convencido que hay herencia soy heredero del reino él es mi paz cuando dicen amén entonces mire Caleb no dudó hermano fue conquistó obrón conquistó la tierra de obrón hermano ese Caleb era cosa seria cuantos Caleb y a Carmen nombre de Cristo Jesús mire ya para ir ya para ir ya compresionando el final quiero mostrarle algo quiero mostrarle un verso que tengo en mi corazón mostrárselo desde que lo leí hermano mire lo que dice según la carta de tesalonicenses 316 y que el mismo señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias el señor sea con todos vosotros que el señor sea con usted hermano hoy esta mañana que en cualquier circunstancia usted tenga paz en cualquier circunstancia usted tenga paz que la paz de Cristo hermano habita en usted y hoy que tomemos la santa cena usted va a recibir paz porque eso fue lo que hizo el rey de Salem el rey de paz le llevó pan y vino a Abraham ya iba a llegar el rey de Sodoma a hacer pacto con él hermano porque el rey de Sodoma sabe que cuando tú estás débil ahí ahí es la oportunidad de él para hacerte caer pero hermano bendito sea el señor que tenemos un dios que se hizo hombre y murió por nosotros entregándonos hermano el regalo perfecto de la salvación tú eres salvo tú eres salvo el señor ya te salvó hermano y eso te tiene que dar paz yo quisiera hermano ministrar esta palabra esta mañana quisiera que haya paz en tu casa que haya paz en tu hogar que haya paz en tu vida que haya paz hermano que 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 llegue el rey de Salem ahora a tu vida mire lo que dice primera carta de tesalonicense 523 dice y que el mismo dios de paz os santifique por completo y que todo nuestro ser espiritual y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo el señor te va a preservar hermano te va a cuidar el tiempo que tardare su respuesta Dios te va a cuidar Cristo viene pronto hermano cuando lo creen maranata Cristo viene pronto y hasta el momento de su venida el te va a cuidar el te va a cuidar va a cuidar a tu familia hermano fíjese que yo le he contado a usted hace dos semanas tuve un incidente definitivamente que un ataque hermano del enemigo que quise bueno de hecho choque yo choque hermano como como fue que el carro no le pasó nada y a su y a su servidor tampoco me pasó nada yo creo que fue por la mano poderosa del señor hermano yo le conté a usted estuve a punto de darme de frente con una camioneta y hermano y quedé en la calle de tal manera que si hubiera venido un carro a toda velocidad de este carril y otro hubiera venido atrás mío hermano ahí me hago sándwich pero bendito sea el señor mire cuando cuando le pastearon el carro ni un rasguño ni un rasguño pero la semana siguiente a uno de la familia si le chocaron entonces yo dije esto no es normal este es el enemigo que quiere quitarnos la paz y entonces yo le dije a él le dije al que sufrió el accidente yo le dije que no te quite la paz el enemigo andate al trabajo y anda tranquilo anda con gozo que el señor va a poner gozo en tu corazón porque el enemigo es el que ha querido quitarte la paz y así tiene que ser usted hermano va a venir el ataque pero el señor te va a dar paz le vas a decir como le dijo el liceo al siervo señor abre los ojos para que este pueda ver el ejército que está alrededor nuestro ah pues así vas a ser tú vas a ver el ejército literal hermano lo vas a ver literal porque así dice el señor que también él derramará su espíritu sobre toda carne los jóvenes tendrán visiones los ancianos soñarán sueños y los hijos y las hijas profetizarán entonces hermano Dios está contigo no temas por tu vida ni la vida de tu familia hoy declara que hay paz en tu vida entonces si los hermanos de alabanza me pueden venir a acompañar para ministrar mientras usted también hermano si ha recibido esta palabra lo voy a invitar a que nos pongamos de pie mira lo que dice Isaías 9-6 dice porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso padre 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 eterno príncipe de paz el señor te va a dar paz hermano a través de estas manifestaciones de su nombre admirable consejero si tú no sientes paz porque sientes que necesitas un consejo cuántos le hemos dicho al señor hermano a veces señora aconsejame padre guíame qué es lo que debo hacer ha salido un problema en tu familia que él te aconseje que debes hacer tú Dios poderoso él es poderoso hermano para detener la plaga él es poderoso para defenderte a ti y a tu familia padre eterno él es el padre que todo provee hermano él te provee a ti te provee a tu familia hasta hay un canto bien hermoso que nosotros a veces cantamos verdad que dice si tú alimentas las aves del cielo y así dice la palabra del señor si las aves no se preocupan por qué por dónde vendrá su alimento como más nosotros que somos hijos de él entonces no te preocupes hermano Dios sabes cuál es tu salida Dios si no sientes paz te doy te doy una 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 solución sírvele al señor hermano yo no le puedo decir cuántas veces yo sentía intranquilidad sentía confusión sentía hermano angustia sentía aquel hermano que me ahogaba y estando muchas veces sirviéndole al señor recibía paz que cambiaba de afuera nada yo seguía teniendo el problema yo seguía teniendo la dificultad pero hermano salía de este monte salía hermano convencido de que de alguna manera Dios iba a solucionar mi problema entonces si tú no sientes paz y estás sirviendo sírvele al señor con todo tu corazón tú le vas a decir al señor señor yo te voy a servir y dentro del servicio yo voy a recibir esa paz porque no sé cómo vas a ser tú pero yo he confiado en ti así lo vas a decir yo no sé señor cómo vas a operar tú el señor opera en maneras misteriosas hermano si a Elías le mandaron cuervos para alimentarlo hermano pero también lo alimentaban ángeles o sea que a Elías hermano lo alimentaban de la luz y del lado de los enemigos así vas a ser tú hermano así vas a ser tú te van a ayudar te van a ayudar te van a decir mira yo no sé por qué pero yo te voy a ayudar te voy a echar la mano y así no se levante nadie para ayudarte tienes Dios que te va a ayudar Él es el príncipe de paz entonces hermano yo voy a hacer una invitación ahora aquellos que no han tenido paz que quieren ahora venir acercarse acá vengan hermano confiadamente confiadamente no es que no haya santidad allá atrás no hermano pero es que espiritualmente hablando lo que hacemos acá es un acto profético que decimos yo Señor yo quiero tu paz ni un hilo ni una correa tomaré del Rey de Sodoma para que no se diga para que no se diga que Él enriqueció mi vida sino por el contrario oh Señor yo quiero pan yo quiero vino yo quiero palabra yo quiero gozo yo quiero Padre que tú pongas paz en mi vida ahora la paz no como el mundo la da sino como sólo tú la puedes dar Señor a los ministros que están acá a los pastores ancianos diácono ricardito incluso los los capitanes los servidores que en su corazón tengan sólo sólo póngalo bajo cobertura y oremos verdad entonces hoy el Señor va a dar paz hermano hoy va a dar paz el Señor cierra tus ojos Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús hoy venimos declarando Padre una unción de paz en medio de tu pueblo hoy venimos declarando Señor que tú vas a colocar paz en el corazón de cada uno de ellos Padre que la reconciliación que ese monte Padre que no había sido podido Señor ser conquistado hoy en el nombre de Cristo Jesús declaramos paz en el monte Padre que tú traerás comunión traerás asociación en nuestra vida hoy en el nombre de Cristo Jesús el Señor pone paz a tu vida pone paz a tu vida recibe la paz de Dios recibe la paz de Dios recibe ahora en el nombre de Cristo Jesús recibe la paz no como el mundo la da sino como Cristo la da eres el rey de paz el rey de justicia ahora recibe en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo oh si Señor hoy lo declaramos Padre que tú vas a dar paz en el corazón de cada hijo de cada hija que tú estás colocando paz en el corazón de ellos que hoy Señor estás haciendo la obra papá Señor ahora en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús rey de paz en el valle del rey tú estás en el valle del rey tú estás en el valle de sabe el valle del rey el valle de paz el valle de paz ahora en el nombre de Cristo Jesús el rey te ha mandado a llamar hoy ahora en el nombre de Cristo Jesús porque él quiere extender el centro de misericordia para tu vida recibe paz recibe paz recibe 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 ahora en el nombre de Cristo Jesús recibe paz recibe paz ahora para tu vida paz ahora en el nombre de Cristo Jesús paz para que venzas a los gigantes para que venzas a esos gigantes Dios Dios te va a dar paz el valle de sabe el valle de la paz el valle del rey hoy estás en el valle del rey en el nombre de Cristo Jesús y amén